El Chapo Guzmán está en estos precisos momentos en una cárcel de Nueva York, pero la historia y la leyenda del Chapo están por todos lados. Univisión está transmitiendo una serie al respecto y hoy aquí en nuestros estudios nos acompaña Marco de la O, quien interpreta a Joaquín Guzmán. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué aprendiste del Chapo? ¿Qué aprendiste del Chapo? Un tipo inteligente, a pesar de todo inteligente. Estudió hasta tercero de primaria y para haber tenido esa imaginación de meter la droga en chiles, en llantas, en fruta artificial metía la droga. La creación de un túnel. La creación de un túnel. Tenía como métodos muy innovadores que solamente la gente inteligente puede hacerla. Estamos viendo algunas de las imágenes de la serie. Una de las cosas que más me impresiona, Marco, es cómo manejas los ojos. Al principio sabíamos pocas cosas del Chapo, salvo cuando lo arrestan o cuando va en el helicóptero después de su segunda captura. El Chapo viendo absolutamente todo como una radiografía y eso mismo tú lo logras reproducir. Sí, nos fuimos un poco a los videos que tenemos actualmente porque no teníamos audiovisuales de sus 30, no hay registro. Entonces yo me fui a ver un poco los ojos. Los ojos no cambian, son el reflejo del alma a final de cuentas. No tenemos como el cuerpo, quizá como caminaba, como hablaba, como se comportaba, eso no lo tenemos. Yo utilicé mi actualidad, utilicé mi experiencia como actor. Pero la mirada no cambia y esa había que verla y había que analizarla porque es el reflejo del alma y creo que se logró. ¿Te das cuenta de lo que te pareces al Chapo? Sí, fíjate que no me había dado cuenta. Hoy que viniste aquí al estudio, he visto la serie, por supuesto, pero no te conocía en persona. Hay una similitud impresionante. Sí, ahora... ¿Cómo caminas? ¿Cómo vienes vestido? Ahora tengo un poco mimetizado, ¿no? Porque también estoy haciendo ya la otra temporada. La segunda. La tercera temporada estamos haciendo y la segunda va a salir en septiembre. O sea que ya está filmada la segunda y están planeando la tercera. Exactamente. Y estamos... Fue un trabajo, al principio fue muy chistoso porque yo me veía al espejo, diario, como todas las personas. Y yo jamás me vi como el Chapo Guzmán. Jamás tuve la visión de que año me parezco a él, ¿no? Para nada. Muchos actores viven la experiencia de vivir con el personaje o con el personaje dentro durante varios meses. El Chapo sigue dentro de ti. Sí, ahora sí. Tengo todavía el look y todo. ¿Se sentaría de esta forma? ¿Tú crees? No, no creo. ¿Cómo se sentaría el Chapo aquí? ¿Qué haría? Lo he visto casi tímido en algunos momentos. Sí, es una persona nada... Nada, digamos que sería un poco... Es un poco... Pero se sienta muy firme. Él es muy firme en sus acciones. Él sería un poco más de este... ¿Así balanceado? Claro. Sí, seguramente. Bien, la parte de la maldad del Chapo es responsable, de acuerdo con el gobierno mexicano, de múltiples asesinatos. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo lo hace? También creo que el gobierno mexicano lo creó. Él no era un narcotraficante que le preocupara a México en ese momento. Ellos lo fueron creando... Justo sale la serie El Asesinato del Cardenal. Y vemos algo muy... Que la gente no sabía, que el gobierno estaba inmiscuido en ese problema. Y lo hicieron para poder agarrar al Chapo y tener a alguien que presentar o distraer, como siempre lo ha hecho quizá el gobierno, distraer a la gente para que no pensara en los problemas reales que existen en México. O sea, que tú crees que parte del Chapo fue creación del gobierno mexicano. Sí, por supuesto. Parte real. Él es responsable, insisto, por parte del gobierno, de múltiples asesinatos. Sí, seguramente tiene miles a sus espaldas, pero... Tú lo presentas ni como un héroe ni como un antihéroe. Tratas de hacerlo de carne y hueso. Por supuesto, los actores no juzgamos a nuestros personajes. Nosotros no juzgamos porque simplemente contamos historias. Ahora, cuentas una anécdota interesante. Un amigo se te acerca y te dice, oye, ¿y tú no tienes miedo? ¿No te da miedo que el Chapo vea esto y que reaccione? Sí, claro que me da miedo. Tengo familia. Por supuesto que me da miedo, pero también creo que como su familia o él, es gente inteligente que sabrá que soy un actor. Soy un actor que está haciendo simplemente la historia y que se me hubiera tocado... No es una historia oficial, claro. No es una historia oficial, por supuesto que no. Está basada en hechos reales. Y la ficción... La realidad siempre va a ser mucho más que la ficción. Entonces, creo que la gente sabrá qué es actuación. Vamos con la promoción. Esta noche, este domingo, es la última parte de la primera temporada. La primera temporada. Va a ser un capítulo increíble, me parece que es a las siete, ocho centro. Y creo que va a ser un capítulo... Y el misterio de los acolchonados. El misterio de los acolchonados. Yo me quedé, ¿qué son los acolchonados? Es un cuarto donde simplemente hay acolchones, las paredes son acolchonados y nada más. Va a estar ahí alrededor de cuatro meses. Para volverse loco. Para volverse loco. Se vuelve loco. Marco, gracias por estar aquí. No, a usted. Te vemos esta noche. No, gracias a ti. Gracias.